¡Oye! 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 Mi familia de salud Quiero brindar con amor Mi corazón que es sincero Quiero en el día de hoy Inspirarme desde aquí Aunque vivo en Nueva York Mi corazón que es sincero En el sueldo sin gozar En las palmas y el oído A las margen de cambio Quisiera ver los abueyes Después de lluvia en los bueyes Que lindo es el sueldo ¡Oye! Mi familia de salud ¡Oye! ¡Oye! Mi familia de salud ¡Oye! Mi familia de salud ¡Oye! Mi familia de salud ¡Oye! ¡Oye! Mi familia de salud ¡Oye! 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 Mi familia de salud ¡Oye! 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 Mi familia de salud ¡Oye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!